En los últimos años se han desarrollado una gama de productos plásticos que ayudan a la agricultora a mejorar sus cosechas y a reducir el consumo de algunos recursos como el agua, que mejora su rendimiento de uso hasta un 30% y en el uso de plaguicidas hasta un 50% de efectividad a través de crear ambientes controlados. Nosotros dividimos la plasticultura en las cuatro etapas agrícolas, que es la presiembra, siembra, cosecha, poscosecha, y su alcance realmente es una cadena de valor importante en lo que es la siembra. Realmente en las condiciones actuales que vivimos como planeta, el sembrar sin utilización de plástico se hace muy complicado. ¿Qué hace el plástico? Ayuda a mejorar mucho en el proceso. Tenemos una ecuación que dice ambiente plástico más recurso hídrico es igual a una seguridad alimentaria. Con el plástico a utilizar de una manera apropiada garantizamos que los agricultores tengan cosechas sostenibles, tengan buenas cosechas y un factor importante, celebran cosechas fuera de temporada, se logran aumentar la capacidad productiva. Derivado de la importancia de esta tecnología, la Comisión de Plásticos de AGEXPORT en conjunto con CONGUAPLAST realizaron el lanzamiento del sexto congreso de plasticultura. A lo largo de los años han existido muchísimos desarrollos de materiales, insumos, estructuras, infraestructura o muchas aplicaciones del plástico que lo que han logrado alcanzar es un mejor uso y más eficiente de los recursos. Por ejemplo, como el agua, que es un recurso hídrico invaluable, el recurso del tiempo, que es importantísimo, los impactos del clima. Entonces, lo que se ha logrado a lo largo de los años es tener una mucho mayor productividad. Ejemplos prácticos es, logramos obtener cosechas fuera de los ciclos tradicionales que se tenían antes, podrían haber habido, por poner un ejemplo, algún tipo de cultivo que tenía cosecha dos veces al año, pues a través de aplicaciones de materiales plásticos o insumos podemos obtener cuatro, cinco, seis cosechas al año. El Congreso es un evento que agrupa a las empresas plásticas que promueven insumos necesarios para la producción agrícola y que se realizará el 19 de agosto en El Progreso, Jutiapa, y el 23 de agosto en Antigua, Guatemala, en el departamento de Zacatepeques, donde se presentarán 50 stands de exhibición, las nuevas tendencias en el mejoramiento de la producción agrícola, nuevas tecnologías y productos agrícolas para asegurar mejores cosechas y mejoramiento de empaques para el envasado de hortalizas, frutas, legumbres, entre otras. Y lo que buscamos es tener una serie de capacitaciones, conferencias, talleres y un piso de exhibición de los productos plásticos que la industria guatemalteca puede ofrecer a la agricultura de Guatemala. Expertos nacionales e internacionales tratarán temas como el uso de plásticos en el proceso de presiembra, plásticos y sus aplicaciones en la agricultura, estadísticas, tendencias y proyecciones agrícolas, así como empaques de atmósfera controlada, usos y beneficios, entre muchos otros. Realmente el plástico es una herramienta que ayuda mucho a mitigar la cantidad de plagiocidas que se pueden utilizar. Realmente cuando uno tiene un ambiente controlado, con esos factores uno puede evitar cierta contaminación de plagas, cierta contaminación de otros factores, que al final, al utilizar plásticos, me ayuda a que la cantidad de plagiocidas se reduzca en una cantidad considerable. Y al final es bueno, porque evitamos las trazabilidades de contaminantes químicos, evitamos dañar el ambiente. Realmente es una herramienta que ayuda a la menos utilización de plagiocidas. El sector de plásticos de Guatemala genera alrededor de 25.000 empleos directos y 100.000 indirectos. Además, es la industria de exportación indirecta más importante del país, abasteciendo de envases y empaques a otras industrias agrícolas de construcción alimenticia, farmacéutica, cosmética, acuícola, entre otras. Y sus principales destinos de exportación está Centroamérica, Estados Unidos, México, Panamá, China y Taiwán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!